A continuación, invitamos al profesor Jürgen Schultz Lange a integrarse a la mesa de honor y al profesor Enrique Vázquez Huamán a pronunciar su semblanza. Distinguidas autoridades, queridos profesores honorarios, padres de familias, estimados alumnos, muy estimado Jürgen Schultz. Era el verano de 1979. La dictadura militar, bajo el mando del general Francisco Morales Bermúdez, se encontraba repensando su rol como conductor de los destinos del Perú. La crisis que no tenía viso de solución y sobre todo de personas que podían conducir adecuadamente el gobierno, era un escenario. Un escenario propicio para repensar en el modelo económico en el Perú. En ese momento, un joven de 19 años, estudiante de Economía de la Universidad de San Marcos, ahí donde Economía I era estudiar el tomo I del Capital de Marx, y Economía II era aprenderse cual Evangelio, el tomo II del Capital de Marx. Era parte, ese joven estudiante, de un grupo de contestatarios, sobre todo contestatarios con trascendero luminoso, que aquel tiempo en San Marcos era muy fuerte. Este grupo organizó un seminario, Crítica a la Política Económica 1968-1979. Ese joven estudiante, San Marquino, recibió el encargo de contactar a un profesor extranjero, alemán, y que trabajaba en el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Ese era el dato que le habían encargado a este estudiante, y su nombre era Jürgen Schulang. Aquella mañana, este joven San Marquino ingresó a un lugar fuera de otro mundo, para quien viene del barrio de la Victoria. Una universidad, un poco de exageración, bellos árboles y jardines, pocos pero bien cuidados. Engalanaban una casona ubicada sobre una colina, donde operaban las oficinas de la Universidad del Pacífico. El CIUP era un ambiente de oficinas limpias y compartimientos en un espacio que hoy es el pabellón A. El estudiante San Marquino, nervioso de estar en un ambiente muy diferente al suyo, tocó la puerta de la oficina del profesor Schulth, y de inmediato se escuchó un firme pase. Aquel día de verano de 1979, fue la primera vez que conocí a Jürgen Schulth. La reunión fue exquisitamente aleccionadora en lo personal y profesional. Su extrema amabilidad y sencillez, su vastísima cultura y dominio de la macroeconomía, la que el profesor que conocí por primera vez en 1979, nunca cambió en estos 36 años que he tenido el privilegio de interactuar. Recuerdo que al finalizar la reunión en la que aceptó ser expositor en este evento de San Marcos, me entregó su tarjeta de presentación. Era una tarjeta de una fina cartulina blanca, cosida cincelada, con letras color plata, y con un tipo de letra cálido pero distinguido. Ahí decía Jürgen Schulth, profesor, investigador de la Universidad del Pacífico. Mi mirada se mantó a esta sencilla, pero tan poderosa tarjeta, que no dejaba de apreciar cada detalle. Esa mañana del verano de 1979, me dije, yo quiero ser como el profesor Jürgen Schulth. Le pido disculpas que no haya logrado ni el 1% del humano y profesional que es Jürgen. El profesor Jürgen Schulth hoy recibe este homenaje como profesor emérito de la Universidad del Pacífico. Su vida ha sido y es un ejemplo para todos y cada uno de sus alumnos y colegas. Nunca molesto, siempre animándote. A veces triste, pero siempre comiendo feliz sus galletas chaplín, a pesar que el doctor se lo prohibiera. Ahora, permítame hacer una brevísima mirada de la producción del profesor Schulth. Le pido disculpas por las omisiones impuestas por temas protocolares que por decisión propia. Si uno mira el ciclo productivo de Jürgen, uno puede ver su sed insaciable de aprender y de generar conocimiento en diversos campos y uno en particular que siempre lo movía, lo social. La preocupación por el que no es visible por los burócratas y los tecnócratas coludidos con intereses creados. La preocupación por enriquecer la economía con la historia, la geografía y la política, la filosofía y la sociología. Estos dos parámetros siempre marcaron su pensamiento y obra. Nunca un puesto de poder lo atrajo más que estar con sus libros y con sus alumnos y siempre con sus colegas. Recordemos sus seminales, trabajos titulados como Inflación, Devaluación y Lucha de Grupos Sociales en América Latina, más allá de monetaristas y estructuralistas allá en el año 73. La fascinante obra Dependencia, Patrones de Consumo y Distribución del Ingreso en América Latina, también en el 73. Su fabuloso trabajo hecho con tres eminencias, junto con Richard Webb y Adolfo Figueroa, ya hablaban sobre el tema de la redistribución del ingreso. Fueron tiempos para cuestionarse si el esfuerzo del gobierno y la sociedad por construir un Perú más justo estaba o no por la dirección correcta. Esta primera etapa de inmersión al vínculo entre la macroeconomía y lo social, serían los antecedentes para preparar trabajos abiertos y sólidamente críticos a enfoques económicos que en la región se estaban diseminando. El profesor Jürgen Schultz intentó ser la otra mirada de la economía dominante, con trabajos como Crítica y Alternativas a la Ciencia Económica Dominante, un ensayo bibliográfico en el año 76, Monetarismo y Capitalismo Periférico, el caso de Chile en el año 77, la Escuela de Chicago y los Chicago Boys en Chile, la Psicología de una Anatomía, comentarios a Libre, Chilovsky y Big, quizás un trabajo polémico que me impactó cuando yo era estudiante, mucho por su creativa manera de criticar a otros fue la derecha creativa en el Perú, PPC y ADEX. Finalmente, siempre estuvo presente en los momentos que el país necesitaba una voz autorizada en momentos difíciles, por ello ahí está su trabajo como pregunta hacia la hiperinflación en el Perú, justo en el año 1988. La búsqueda de la construcción de un modelo económico podría ser la tercera etapa que el profesor Schultz inicia con su trabajo, un modelo macroeconómico de corto plazo para la docencia en el año 86. Un provocador artículo como hacia un choque heterodoxo ortodoxo en el año 88, las políticas heterodoxas de estabilización en América Latina, así como trabajos más elaborados y sobre todo tezudos como modalidades de acumulación dinámica sociopolítica y política económica. Como verán, la producción de Yurne es inmensa. Publicaciones como Política Económica y Conflicto Social fueron una de las obras muy mentadas. A pesar que él mismo en clase de macroeconomía decía que había que mirar con cautela y suspicacias a los modelos macroeconómicos, él siempre estaba constantemente construyendo lo suyo. Finalmente, Yurne nos deleitó al escribir modelos macroeconómicos computarizados en el año 2008. En la cuarta etapa de su línea del tiempo productivo, el profesor Schultz sería uno de los primeros economistas que construyó el concepto de política social. Obras escritas con pensadores de avanzada, como Francisco Sagasti, Javier Iñez, redactaron un libro muy bueno, Equidad, Integración Social y Desarrollo, así un nuevo enfoque para la política social en América Latina. El estudio prolífico que llamó mucho la atención de cómo las cifras duras del PBI, RIN e Inflación no se condecían con lo que el ciudadano de a pie pensaba y sentía, se puede constatar en su obra Bonanza Macroeconómica y Malestar Microeconómico, apuntes para el estudio del caso peruano 88-2004, y recientemente, Desarrollo a escala humana y de la naturaleza, obra que todos debemos de leer. La creatividad y prolijidad del profesor Jürgen Schultz es extensa y profunda. Han visto la cantidad de notas a pie de página y de títulos leídos para cada una de sus publicaciones. Es fascinante cómo puede procesar tanta información y cómo puede escribir tan claro y tan contundentemente. Y su producción es vasta y diversa. Por ejemplo, títulos como Los efectos de adaptación e innovación en la producción de los países tecnológicamente dependientes del año 73. La economía política y la publicidad. El caso es la televisión peruana, también en el 73. Los recursos humanos y el desarrollo del Perú en el año 82. Algo que fue sumamente interesante y creativo. Dineros alternativos para el desarrollo local en el año 97. Tras fondo estructural y sociopolítico y la crisis estadounidense. Futurología de la economía política peruana. El hombre de las cavernas contra la ley 3021. Y finalmente, la civilización de desperdicio, psicoeconomía del consumidor. Como saben, hoy en la galería ya podemos apreciar de manera creativa cómo el pensar del profesor Schultz se transmite. Jürgen es un ícono de la economía social del Perú. Su producción y productividad ha marcado generaciones de jóvenes. Y ahora aquellos que fuimos jóvenes e intentamos marcar en la juventud actual esa preocupación por nuestro Perú. Mucho te debemos esa mirada particular de la economía, más interdisciplinaria, más multidimensional. Gracias, Jürgen, por todo. Seguidamente, la rectora, profesora Elsa del Castillo Mori, impondrá la medalla y entregará el diploma de profesor emérito al profesor Jürgen Schultz Lange, quien pronunciará su discurso agradecimiento. Sí, pues no hay cómo tener buenos amigos. Por supuesto que aquí que lo escogí para que hable hoy, ¿no? Porque el resto de mis alumnos hubieran hablado pestes. Y en ese sentido, bueno, el diccionario de la lengua tiene una tercera acepción que no ha leído Carlos Gatti por diplomacia, ¿no? Y que es la... que se aplica a mi caso, ¿no? Economía. Estudiantes que... Digo, no es la economía, sino... ¿En mérito? ¿En mérito? Claro. Y significa en esa tercera acepción, es mérito de los estudiantes haber soportado al profesor Schultz. Bueno, hay una cosa que decía Kike, que soy extranjero, pero la verdad es que nací en la clínica Delgado, acá no nací en Amazonas, no en la tan bonita como de ahora, ¿no? Terminé hasta quinto y media en colegio del país, hasta que cuando terminé, mi padre me dijo, a chambear, compadre, o te vas a Alemania a estudiar el bachillerato. Chambear, ni pensarlo. Así que me mandaron a un internado, ya se imaginan cómo son los internados en Alemania, seis de la mañana, pantaloncito corto, y a mí que los alemanes no me gustaban tanto, bueno, excepto yo, ¿no? Dije, bueno, estos alemancitos sonso, una maravilla, ¿no? Entonces, a las seis de la mañana salíamos del internado, que era un castillo, tenía una bajada, era invierno, y gran carrera, ¿no? Obviamente que yo a los alemancitos les iba a dar tunda, pues, ¿no? Porque yo me dedicaba, yo en realidad no estudiaba, yo solo jugaba fútbol, en el colegio, digo, en secundaria. Así que salí a carrera con mi calzoncillo, digo, mi calzoncillo, mi chor, este, había nevado, dije, qué rica la nieve, y los alemanes, tontitos para mí, habían echado agua. Entonces, yo salí a toda carrera y la verdad es que un kilómetro me fui y aterricé en un bosque y me metieron por tres meses a la clínica. Ahí me di cuenta que la nueva generación de alemanes, pues, no es tan torpe como la anterior, ni menos la de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, terminé ahí el bachillerato internacional, como se llama aquí ahora, y me metí, pues, a una prestigiosa universidad para estudiar economía, la Universidad de Hamburgo, y ustedes no me lo van a creer. Las clases de contabilidad, por ejemplo, eran con 1.500 alumnos. La economía que más, que era la que más me interesaba, tenía 2.500 alumnos en un aula. Y yo al profesor, bueno, yo como buen peruano, siempre en la última fila, ¿no? Porque la verdad que no me interesaban más otras cosas, que se sentaban un poco más adelante, se les podía ver de atrás. Pero ahí se tuve, ahí tendría que llevar microscopio, digo, telescopio, para ver al profe, y que tenía como 20 asistentes, que por supuesto no la atendía nunca, y al profesor nunca, pues, una asesoría. Así que, desilusionado, le escribí, pues, a mis padres, le dije, mira, esto no sirve para nada. Y, efectivamente, en diciembre, después de haber pasado los dos primeros semestres, me dijeron, uy, ¿por qué no te vienes a Lima, uy? Acá hay una universidad nueva, y ahí no hay más de 30 alumnos por aula. Ah, pero ahí tengo que dar examen, ingreso, eso, es decir, ¿cuánto es uno más uno, dos, uno más uno, cuánto es uno más uno? No, 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 como tú tienes bachillerato, entras directo. Además, tienes una vara ahí, porque entre los fundadores está un amigo mío, de la empresa Gildemester, a pata un alemán, el Gildemester, bueno, ya, pues entra directo, y el cura de esa época, te ha ayudado, recordarás, me dijo, no, pasa nomás, compadre, igual tú eres el más viejo acá, no todos son chiquillos, de 17 años, y tú ya tienes 20, ¿no? Y así comenzamos, y lindísimo, ¿no? Una universidad maravillosa, que era una casita de dos pisos, en la colmena, y que no había que hacer bulla, ojo, sobre todo nosotros, de la tercera promoción, porque Estuardo Marú, mira la primera, estábamos en el segundo piso, y los pisos estaban tan, tan viejos, que estaban prohibidos caminar, ¿ya? Porque si no lo de abajo, que eran los mayores, y nos daban una tunda, nos pegaban. Y bueno, linda cosa, rezábamos, muy bonito, y ahora yo creo que no se reza, ¿no? Y respetábamos, y digo, no decía que respetábamos, pero cuando el profesor entraba, nos parábamos, y rezábamos con él. Ahora es al revés, ahora nos hacen parar los alumnos. Y claro, cuando yo paso por el pasillo, no es tan fácil, pero a menudo vienen, pues, muy bacanes unos, que hay que reeducarlo, pues vienen de a tres, ocupan todo el espacio, ¿no? Y claro, si el profesor es chiquillo, está ensartado, pues tiene que salir de nuevo a la calle, ¿no? Por eso yo recomiendo, y alguno de ustedes quiere ser profesor, por favor, sea grande, ancho, y haga sus aeronáuticos, o sus ejercicios con la moto. Bueno, el hecho es que, en esa época, pues era bien difícil estudiar en la Pacífico, porque en cuatro años, sacamos este bachillerato en economía, y en administración. Lo que era bravo, era hacer la tesis. Eso sí, me demoró un año, hice una tesis lindísima, sobre los modelos macroeconómicos de distribución del ingreso nacional, que con eso después saqué la maestría, pero los engañé, cambié un par de comas, y la licenciatura de la Pacífico valió como maestría, entonces, es algo que no has dicho, mi querido, Luis Tito, eso no es importante, eso da estatus, no has dicho que soy bachiller en economía, bachiller en administración, licenciado en economía, maestro en economía del Colegio de México, con una beca de cuatro años, pero solo asistí dos, nosotros los años no sirvieron, y doctor en San Galen, una famosa universidad suiza, que en mi época no valía nada, ahora es pico velo. Entonces, como ustedes verán, va a ser mi vida bastante alegre, y la verdad es que economía en la Pacífico no se enseñaba, bueno, administración era la voz, y era fascinante, porque venía el gerente general de la planta de ensamblaje de la FOR, venía el gerente general de la Southern, aprendíamos administración, economía yo no sabía un pito, felizmente el Banco Central, en esa época tenía ese curso de extensión de verano, y ahí aprendí por primera vez micro y macroeconomía, y por eso me fue bien en la maestría, donde tampoco estudié economía, sino que me metí a estudiar antropología, pero me la pasaron, porque esos economistas también eran meados antropólogos y sociólogos, que siempre ha sido mi hobby, yo sigo creyendo que no puede ser un economista si no sabe sociología, antropología, historia, por lo menos, y en el espíritu de Carlos Gatti, el que no sabe filosofía, lenguas, e historia, está en la calle, pero felizmente, gracias al ímpetu de los jefes de departamentos de ciencias sociales y de humanidades, esta universidad se está convirtiendo en una realmente seria, importantísima. ¿Qué más les puedo contar? Porque en realidad yo había preparado 30 páginas, pero se me quedaron en el sótano, en el piso 15 de abajo, no sé, yo nunca había entrado al sótano, me dijeron, vaya usted cuadra ahí nomás, me di como 15 vueltas, no, 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 bueno, para terminar, porque la memoria es corta, y ustedes de repente no lo saben, quiero primero agradecerle al que en los años 60 y parte de los 70 le dio vida a la Pacífico, si no, no existiría la Pacífico, el padre Raimundo Villagrasa, luego en los años 70-80 el rector Estuardo Marrú, por supuesto no olvido a don Pedro Benvenuto, rector también en esa época, que fue mi gran profesor de literatura, aunque como en esa época éramos bien malcriados, bueno, creíamos pues en esa época en la Pacífico porque esto era un colegio, ¿no? Le tiríamos papelitos a don Pedro, imagínate, calitos, no, digo yo no, pero había muchachitos, ¿no? Eso cambió un día cuando Raimundo Villagrasa entró a clase, una persona muy muy seria, y si él se pone más serio todavía la cosa es gravísima, y dijo, señores, están ustedes citados para las 12 del día, vamos a tener que tomar una decisión muy muy importante, eso debe haber sido en el año 66, se entró él y dijo, señores, vamos a hacer una votación de la que depende el futuro de la universidad, madre mía, ¿qué será? Entonces dijo, ¿ustedes quieren que entren mujeres a la Universidad del Pacífico? Un salto, pues, hasta el techo, ahí sí, ya, se cayó la casa, ya no se habían mudado, no, la verdad es que ya no se habían mudado, no, 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 eso fue en la casa antigua, creo, sí, 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 ya no se habían mudado, creo, a la casa de acá, ¿no?, que ustedes no conocen, pero vean la foto, esa casa con tejitas y cositas así, y con una piscina, que es una casa que diseñó nuestro expresidente Fernando Belabunde, Terry, y lo que era la piscina en esa época, que nunca nos bañábamos, ahí jugábamos fulbito, y después se convirtió en, porque hay que ahorrar, y eso sí, los economistas usan su costo-beneficio, como era una piscina, hacemos pues ahí de una vez el maestro Heller, pues, usamos el hueco de la piscina y metemos ahí a los muchachos con sus sillas y todo, y se felice, ¿no? bueno, entonces, terminada la maestría en abril de 1971, cuando sus abuelos, este, tuvieron sus primeros hijos, ¿no?, los que están presentes, han pasado de abril del 71, nada menos que cuarenta y algo años, ahora estoy, como no traigo con mi papel chino, cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro, cierto, sí, porque yo soy casado cuarenta y seis años, no, y siempre hay que sumar dos para hacerlo, yo tenía dos hijos, imagínense, y esa es la persona que también quiero agradecer, ¿no?, a mi señora que siempre me ha empujado al abismo, digo, al, al progreso, ¿no?, no la veo, pero me imagino que está lejos porque si no yo me hubiera caído un patazo, entonces, en esa época, bueno, comencé a dictar economía uno, después economía dos, economía tres, micro uno, micro dos, macro uno, macro dos, macro tres, y ya cuando la gente, oye, ya está, ya, ya, déjate de tonterías, dicta, dicta esos cursos que a nadie le interesan, desarrollo económico, historia del pensamiento económico, y ya, y bueno, ya a partir de los años, en los últimos veinte años, dicté esos cursos marginales que son los más importantes, pero la verdad es que la micro y la macro, el que no sabe micro y macro, muerto anda, y ahí, nuestro nuevo, nuestro decano, creo que todavía es Gustavo, nuestro director del Banco Central, me acuerdo, siempre me criticaba, me decía, yo contigo no aprendí nada, compadre, nada, y cómo así, yo tengo mala memoria, claro, porque cada vez que salía el sol en Lima, tú dices, váyanse, váyanse, tomen sol, ese es más sano que la clase de economía, yo no sé, ahora le voy a preguntar cuando nos tomemos unas copitas, y bueno, nos graduamos, fuimos felices, ya andamos por el octavo nieto, que yo también les deseo, y realmente lo felicito por la universidad que ustedes tienen, no saben lo privilegiados que son, con toda la facilidad, yo recuerdo cómo hacíamos los diarios de contabilidad, a mano, y el mayor, pasarlo, a mano, y he estado perdiendo en ansia, y la, pues bueno, es una maravilla lo que ustedes, si ustedes no aprovechan eso, y desgraciadamente cuando uno tiene todo, no lo valoran, prácticamente se lo realan, pero van a ver que es realmente bien, bien importante, aparte que tienen ahora ustedes el gran problema que la competencia es tan espectacular, que hoy en día no hace una maestría, no sirve para nada, por lo menos en administración, un MBA es indispensable, y en economía para investigar y enseñar en la universidad hay que tener necesariamente un doctorado. Bueno, entonces quiero agradecer al Padre Villagrasa, a Estuardo Marrú, a Don Pedro, y todos los demás rectores, especialmente a Felipe Porto Carrero, que siempre me ha apoyado, y bueno, fue el de la idea esta, ¿no? y que además siempre se escapaba del rectorado porque en esta universidad, como ustedes saben, está prohibido fumar. Yo me fumaba 20 al día y como el rector sabía eso, decía, oye, este hay que visitarlo una vez a la semana por lo menos, porque así puedo tirarme un puchito en la oficina del profesor Chul, ¿no? El rector iba contra las normas fundamentales de la universidad. y ya lo van a conocer, ¿no? Porque regresa ahora que su señora termine la maestría, ya le podrán decir, ¿no? Que no fumé. Y bueno, la verdad es que yo no puedo hablar mucho tiempo porque necesito un cigarro. Muchas gracias. Muchas gracias.